Bueno, pues venga va, arrancamos ya al lío, vamos ya directamente al entrecot y hoy vamos a invertir el orden del programa porque lo merece. Hoy vamos a empezar hablando de Moto3 porque lo merece. Pole, décima victoria del año, 14 victorias en su palmarés, décima victoria de 16 posibles, un décimo podio y título para David Alonso. Otro personaje especial, Ramón. Sí, bueno, a él personalmente no lo conozco, lo he visto alguna vez por el pado, pero sí que en un viaje de este año de vuelta, que bueno, que tuve con aviones, coincidí con Jorge Martínez en el vuelo, bueno, en el aeropuerto porque él iba a Valencia y venía a Barcelona. Y estuvimos hablando un poco de David y el tío lo que decía, decía que es la capacidad de aprender, las ganas de aprender, el balance o el equilibrio entre ser crítico pero no ser derrotista, que no es lo mismo. Y él decía, le queda mucho, creo que era, no, seguro, era volviendo de Holanda, que Alonso acabó quinto, cabreado, y Jorge le decía, no, pero si hoy vamos al mundial, o sea, estamos pensando en el mundial, hacer quinto con lo que han hecho los demás. Está bien, no te preocupes, o sea, la carrera ha sido complicada en tu vida, habrá más complicadas y el tío decía, no, no, lo asume, lo entiende, pero, siempre hay un pero, pero, ¿cómo lo evito otra vez? Que es lo bueno, es la esponja. Sí, bueno, una esponja, pero, sobre todo, ya te digo esto, sin ser el, sin estar contento, no ser el derrotista de, uy, todo esto es un desastre, así no vamos bien, no, no, o sea, no estoy contento, pero quiero que no vuelva a suceder. Rubén, tercer campeón mundial más joven en la historia de Moto3, los campeones de Moto3 suelen ser gente joven, porque, claro, es una categoría de inicio, ¿no? Pero es que se encuentra ahora a una victoria de igualar la marca de Valentino Rossi, que ganó 11 grandes premios en una misma temporada. Este chico ya ha sido campeón de España, ganador de la European Talent Cup, ganador de la Red Bull Rookies Cup, campeón del mundo ahora, ¿dónde está el límite? Pues no tiene, porque encima tiene pasaporte colombiano, o sea, que es perfecto para la nueva ideología de Liberty y del campeonato, y esto es magnífico, no podía caerle de otra manera, o sea, que yo creo que sumarle, hay que sumarle lo de la estructura de Jorge Martín Azpar, el hecho de que cuando perdieron GasGas hubo un poco de tensión con el grupo KTM y luego se vuelven a levantar con CFMoto y lo empiezan a hacer otra vez muy bien y se juntan como equipo, lo que dijo Ricard, que es una de las estructuras más sólidas que hay en las categorías bajas y media, un equipo, una piña, una familia, y entonces, claro, cada piloto que sale de ese horno acaba triunfando mucho y muchísimo. Jorge Martín, Beko, ha habido muchos pilotos, campeones del mundo en esa estructura, y Jorge Martín Azpar no se ha vuelto loco, porque muchas veces cuando levantas estos pilotos dices, o sea, quiero volver a estar en MotoGP, quiero tener la estructura en MotoGP, quiero llegar hasta el final con ellos, pero han entendido que su camino y su estructura es la que es allí en Moto2 y Moto3, lo está haciendo espectacularmente bien, y tú hables dicho, claro, David Alonso tiene por delante un camino, las lesiones le están acompañando, o sea, que no ha tenido infortunios, si alguien podía pedir algo mejor, era David Alonso. La factoría SPAR, aquí ha salido, Ricard ha ponderado varias veces en este programa el hecho de que sea un equipo muy consolidado, con gente con mucha experiencia, un equipo muy constante, donde no ha habido grandes cambios en su infraestructura, pero es que este es el séptimo campeón del mundo que ha salido de esta factoría. Álvaro Bautista en 2006, Gabor Talmaxi en 2007, Julito Simón en 2009, Nico Terol en 2011, el maestro, el mentor, podríamos decir, de David Alonso ahora, Albert Arenas en 2020, y Zan Guevara en 2022, y ahora David Alonso. ¿Alguna fórmula tendrá Jorge? Pero además es que hay un detalle que hay que entender, que en los títulos de las épocas de Julián, de Nico, ASPAR ya era uno de los equipos top de Aprilia, que disponía de siempre, no solo la experiencia, sino el material. Ahora la igualdad es total. Del primero al último equipo de Moto3 tienen el mismo material. Pues algo habrá, bien hecho, que hacen una gestión tanto humana de los pilotos, que en eso hay que realzar la figura de Nico Terol y el trabajo que ha hecho con David. Y la parte técnica, que consiguen unas prestaciones, siempre está delante. Y realmente, en ese sentido, es un equipo sólido, como lo he comentado alguna vez, como el Leopard, porque no cambian de técnicos cada año. Porque no van... Tienen ese equipo, la gente... Puede haber algún cambio puntual, pero siempre esa estabilidad de los recursos humanos y la experiencia es la base hoy en día. Hay muchos equipos que cada año vas viendo mecánicos y técnicos cambiando de camisa y los tienes que recolocar. Normalmente el T-MASPAR en eso tiene esa solidez. Y eso se transmite. Al final, el trabajo de la base también del equipo del Junior GP, donde está ahora... Ayudadme, que me voy. El otro piloto también, que ha estado... Gadea. 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 Nico está ahí y Jorge, evidentemente, que es la figura top. Pues realmente ahí están los títulos. Y encima, tengo que decir que le ha tocado la lotería porque le ha llegado CFMoto, que es un sponsor muy importante. Porque es una empresa china que colabora con el grupo PIRER, pero que la gestiona directamente, la parte de budget china. Y le patrocinan y le ponen la imagen a Jorge. Y eso me alegro por él, porque Jorge ha pasado de pocas a SPAR. Digo, muy dura. Yo trabajé con él dos o tres años como director deportivo y sé lo duro que es mantener una estructura de estos niveles. Claro, claro. Para mí es trascendente lo de la implicación CFMoto china. Es muy importante porque muchas veces decimos... Ahora se habla de si BMW va a volver al campeonato en breve. De si Kawasaki, con la historia que está haciendo con Bimota ahora, de cara al Mundial de Superbikes de 2025, está preparando también un desembarco en MotoGP a partir de 2026 con el cambio de reglamento. Pero es que el Mundial... Tú decías, Rubén, qué importante que es la nacionalidad, qué es lo que le gusta a Liberty Media, esta variedad. Pues imagínate si ahora Ernest entrara una marca china directamente, directamente una marca china, compitiendo en el Mundial, la dimensión global que le iba a dar esto al certamen. Evidentemente. Y a lo mejor volveremos a correr en China, que es un mercado bestial. De hecho, toda la zona asiática es el gran mercado para abrir y vender. O sea que sería muy importante. Ah, si me permites una cosa, te voy a hacer una cosa de Jorge Lorenzo, que hace mucho Jorge. Que le preguntas una cosa y te contesta otra. Claro. Lo llevo un rato yo. Ya como diría Ramón. Y yo siempre decía, Jorge, te voy a preguntar esto y me contestas. Y entonces le preguntaba y contestaba otra cosa. ¿Qué es lo que estaba pensando él? ¿Qué es lo que estoy pensando yo? Que es importante esto que me has dicho. Pero como hablamos de David Alonso y enseguida nos vamos a ir a Moto2 o MotoGP sobre todo. Has dicho una cosa al principio, has recordado las palabras de Mark Marken. No le metáis presión. Y Ricard ha hecho una cronología de pilotos que cuando suben de Moto3 a Moto2 le han ido mal. Dalaportas, Fochas, incluso Izan Guevara. Pero antes le hemos comparado con Acosta, que no le ha ido mal, y con Mark Marken, que no le ha ido mal. Con lo cual, hay dos caminos. Y yo digo, ¿qué es meterle presión? Meterle presión es recordarle lo bueno que es, es recordar las carreras que ha ganado, que este año incluso puede batir a Valentino, porque puede hacer 11, 12 y 13. Es decir, ¿qué es meterle presión a David Alonso? Reclamarle resultados inmediatos, que es lo que hace mucha gente. Correcto. Pedro Acosta, primer año en Moto2. De presión ambiental, digo, el aficionado. Perfecto, porque a veces parece que la presión se la metemos preguntándole al periodista, al piloto, oye, y ahora el año que viene, ¿qué es lo normal? Cuanto antes coja esta presión, mejor la asimilará luego. Es que esto está claro. Eso seguro. Esto se ha dicho siempre, como los atletas olímpicos, ¿no? El otro día estaba hablando con Brenton Caballero, que está en Andorra, el nadador, y me decía, yo me perdí dos olimpiadas por 17 centésimas, ¿no? O sea, y cuatro años entrenando otra vez para milésimas. Cuatro años más para un certamen que se aprueba, bueno, ellos, las motos tenemos 22 oportunidades a partir de breve y muchas carreras y muchas oportunidades que otros deportes no tienen. Entonces, sí que es verdad que la presión es la presión, la presión, pero es que los pilotos de verdad buenos, con más presión haya, antes mejor, porque llegan antes. Yo calculo que, y lo decía esta mañana, pensando, David Alonso, en tres años, depende cómo me lo pongas, en 27 está en MotoGP. Este es un timing perfecto, ¿no? Porque llegaría a MotoGP en el momento que hay el cambio de reglamento. Yo diría más que presión, y perdón, expectativas demasiado altas. Es lo que yo creo que es peligroso. Sí, bueno, pero esto es peligroso, pero depende de la cabeza de cada uno que le afecta. Para mí, yo por lo que he visto, las presiones malas, presiones malas de verdad, son las del equipo, las del propio equipo. Estas son malas de verdad. Si el equipo no tiene la paciencia de decir, oye, no te preocupes, no pasa nada, si el equipo le exige resultados a un piloto cuando no toca, esta es la presión mala. Esta es la presión mala porque es la peligrosa. ¿Peor que el entorno, Ramón? ¿Peor que la que puede ejercer el entorno? Sí, porque el entorno al final, sí, es tu influencia. No, no, la otra tiene el peligro de decir, no, es que este es el mismo para echar. Es que el entorno es al revés, el entorno suele apoyar siempre, incondicionalmente. Incluso cuando lo toca, y demasiado a veces, claro. Exacto, a veces cuando lo toca, pero es que la otra tiene el peligro, si el piloto, en este caso hablamos de estrellas, pero si es un piloto con unas ciertas expectativas que no se cumplen, y la primera idea que le viene es, el equipo me va a echar porque estoy haciendo lo que me han pedido, esta es la presión peligrosa, más que la de la prensa y más que la del ambiente y más que todas las cosas. Sumale lo que ha dicho Ricard, ¿cuántos años un equipo sufre porque no tiene sponsors o porque fallan los sponsors? Es un campeonato, la MotoGP o las motos en concreto, en el que no hay una garantía que los sponsors caen pagando. Dura la vida, amigo. Y esto es un condicionante todo el día que persigue al piloto toda su carrera deportiva, salvo los tres estrellas. Los demás pilotos son vulnerables siempre por un resultado o un mal resultado o una caída o una lesión. ¿Cuántos pilotos cuando se lesionan corren el desiguiente con el brazo roto, con la calícula rota, con la cabeza rota? ¿Por qué? Porque saben que ese asiento no está asegurado, llames como te llames, salvo a tres pilotos que son los típicos magníficos, pero los demás, yo en mi carrera deportiva, cuando no te subías a la moto que te habías caído y faltabas dos carreras, había muchos intereses políticos y te querían poner al primer piloto que hubiese en el mercado para saltarte de la silla. Entonces, lo que dice Ramón es muy cierto. Y yo he tenido esa situación. Cuando he corrido en más de una marca, había muchas expectativas. Sobre todo en BMW pasó cuando desembarcó en Superbikes con mucho dinero de la Fórmula 1. No tenían experiencia en motos. Venían de las cuatro ruedas, la electrónica de cuatro ruedas, todo. Y querían ganar el primer día. Han tardado 12 años en ganar con Toprak. 12 años han tardado. Y por el primer día tenías una presión de que saltaba tu cabeza. Entonces, esto es muy complejo. Es aquí donde se mezclan, creo, como dice Ricard bien, se mezclan la presión con la expectativa, con quién lo dice y cómo lo dice. Yo creo que en torno al equipo, lo que tú decías, pienso que mientras que continúen bajo este paraguas protector de Asparla, eso no se va a producir porque parece que tienen esa fórmula ahí. Leí ayer unas declaraciones de Jorge Martínez que decía El 38% de los pilotos de la actual parrilla de Moto3 ha pasado por mis manos. 38%. El 30% de los pilotos de Moto2 ha estado conmigo en algún momento de su carrera. Y el 32% de los pilotos de MotoGP, un año u otro, ha corrido conmigo. Es decir, uno de cada tres pilotos de la actual mundial empezó conmigo. Mañaya, Martín, vas pensando y son varios los que ganan. Sin olvidar lo que fue él también como piloto. Hombre, esta es la otra. Cuatro títulos de campeón del mundo, claro, evidentemente. Bueno, es lo que ha hablado antes, es lo que estamos hablando. Yo creo que es un equipo educado, creado, sólido, inteligente. Porque lo está formado por ese tipo de personas. Porque Jorge tiene la experiencia de piloto, tiene la experiencia de manager, con Gino, con Terol, con Gadea, con Peri, con el Soli. O sea, hay una estabilidad, que decíais antes. Y yo creo que a los pilotos los tratan como personas. Entonces, luego, evidentemente, si no hay resultados, a la larga no es una ONG. O sea, el piloto no continuará. Pero él tiene canteras. Es que encima, los que suben no los va cogiendo de otros sitios. Los trabaja él también, que es muy fácil. Tengo dinero y también puedo ver a quién, donde ficho, quién es la próxima estrella creciente. Y en cambio, ellos lo trabajan. Entonces, ahí, esa presión, que yo estoy totalmente de acuerdo con Ramón, es la mala que el equipo te diga, no, tranquilo, tienes todo un año para desarrollar y ya ves que la tercera carrera ya te están volcando. Pero si me habéis dicho que aprenda. Eso cada día está pasando. Cada día. ¿Te has dicho que aprenda? ¿Qué haces apretándome? Contratos de dos años, pero luego a mitad de temporada... Pues eso no pasa en este equipo. O sea, eso cada día. Porque, como decía Rubén, porque el resultadismo implica que la gente quiere resultados y no hay paciencia. Necesitan resultados para... Y la excusa de siempre cuando bajan un piloto es que el sponsor me lo ha pedido. Ya. También el hecho de que detrás de David esté alguien como Nico Terol, que empezó a confiar en él cuando David tenía tan solo 11 años. 11 años. Es decir, es una historia relativamente parecida a la de Jorge, a la de Jorge Lorenzo, ya que hablábamos de Jorge antes. Porque es evidente que cuando Dania Matriain recibe el vídeo que produjo el padre de Jorge y confía en eso, mal que a algunos les pese, la trayectoria de Jorge es crucial en la inercia que toma a partir del momento en que Dania Matriain asume de alguna forma la paternidad profesional de Jorge Lorenzo. A partir de ahí, con Nico Terol estamos viendo lo mismo. Totalmente. Yo creo que Nico, en ese sentido, que es un tío que ha sufrido, que ha pasado malas épocas con la derbi 125, luego tuvo ya con la Aprilia su oportunidad y la remató. Ha sido un piloto que precisamente por pasar todas esas fases entiende perfectamente situaciones de ansiedad y todo eso y estoy convencido. Es más, hay partes de la personalidad de David Alonso, que yo lo conozco y a su familia, que me recuerdan un poco el perfil de Nico, un tío amueblado y está clarísimo que hay ahí una influencia. Ahora bien, dicho esto, como sucede con los técnicos, con todo respeto y con los managers y con los team managers, aquí el buen piloto el tío sobresaliente, el tío especial y el tío crack te hace a un buen técnico, te hace a un buen manager y tal. Al revés, es más difícil. Es decir, si tú eres un gran técnico y coges a un piloto mediocre normal, es mucho más difícil buscar resultados. O sea, la realidad es que sí... Lo dijo Pedro Acosta esto, le preguntaron a este tío tiene un talento extraordinario y Acosta ponderó este fin de semana en la transmisión de la zona dijo sí, sí, pero sobre todo lo que tiene es una capacidad de trabajo bestial. Dice, yo no he visto a nadie trabajar tanto sobre la moto como a David Alonso. Evidentemente, es lo que tú dices. O sea, el talento, pero luego el apoyo del trabajo constante. Pero eso a los pilotos que se cabrean cuando les dices que son talentosos. Dice, pero si estamos currando todo el día y no veis lo que hacemos. Digo, no, pero si no, no es peyorativo. Decir que tienes talento ya sabemos que no solamente es eso, pero yo lo noto porque muchas veces lo dijo Pedro Acosta y se le vio claramente. O sea, dejaros ya de talento. Esto es curro. Sí, sí, pero si no tienes talento. Bueno, por eso ha ganado con cuatro caras de adelanto. Es que el talento como siempre es relativo. ¿Dónde está el medidor de talento, el talentómetro? En la capacidad psicomotriz, en los reflejos, en el gen del miedo. Son una serie de cosas que te hacen más hábil. Pero el año pasado, Ricardo, hemos comentado en carreras de David Alonso que era su segunda carrera y maniobraba en el grupo de cabeza como si llevara 300 carreras de Moto3. El talento para mí es una serie de habilidades físicas que te permiten tener una habilidad para hacer cosas que otros no saben. A partir de ahí viene la parte que dices tú que es como no lo trabajes y no mejores todo el otro aspecto de gestión de recursos humanos con la relación con tu técnico, aprender, no sirve de nada porque la lista que te puedo hacer yo de gente con talento natural brutal, no acabamos. Y ¿dónde han acabado? En casa. Entonces, cuidado, porque el talento es insuficiente. Sí, sí, pero a quien le sabe mal que es lo que está... Ya. Es que antes el talento hace la diferencia, ahora no la hace. Ah, exacto. Ahora la hace un todo lo que... Ahora puede ser campeón del mundo. Perdona, pero ahora y en el ciclismo de hace mil años un tío con talento no hacía falta que entrenase a la mitad que ahora, ahora hay que entrenar en todos los deportes. Todos los deportes se han hecho profesionales. Están altísimos. Sí, sí, de acuerdo, pero no solo la parte física, la parte psíquica también. Porque a mí, ya te digo, cuando gente hablando de el equipo, situaciones, a veces lo he dicho, a mí hay dos tíos que ahora yo estoy fuera, me gustaría estar en un debrief con ellos para decir, a ver, este tío, por lo que me han dicho, porque no he trabajado nunca con ellos, por lo que me han dicho, cómo este tío se expresa, cómo explica, cómo habla, cómo se comporta, cómo analiza después de un buen resultado y después de un mal resultado. Claro, cuando a mí gente de Ducati me dice, no, no, si peco, cuando las cosas van mal, él es quien cambia el equipo. Esto no es físico, esto es el coco de decir, que si yo pongo nervioso a estos tíos, perjudicado voy a ser yo, no serán ellos. O sea, ahora ya se ha extendido tanto que ya es controlar toda la situación en general. Esto no es, el tío muy bueno, el tío muy bueno, si tiene un mal entorno o no sabe gestionarlo, él no sabe gestionar todo lo que tiene alrededor, es todo complicado. complicado y lo que dices tú, evidentemente, los técnicos que hemos tenido la suerte de ganar campeonatos ha sido por el piloto, porque luego a todos, sin excepción, y me incluyo, y puedes poner a Jerry Burge, puedes poner a Santi Hernández, debes poner a todos, te quitan el piloto, caben los campeonatos y ya no ganas campeonatos. Eso lo sabemos todos. Igual que no hay buen manager, hay buen piloto. Es así. Si tú tienes un pilotazo, te vienen a buscar y te hacen ofertas. Si tú tienes pilotos que en aquel momento no hacen resultados, estás todo el día llorando buscando soluciones. Y sumado también es que ahora las diferencias son muy pequeñas. Todo se ha asimilado. Hay mucha información. Hace 10 años la información estaba mucho más limitada. El equipo privado no sabía que tenía el equipo oficial, le costaba mucho saberlo. El pistón, el pistón, el escape, la llanta, la rueda, ahora cuesta mucho más. Y yo me hablo por mí mismo y yo fui de los primeros pioneros a entrenar físicamente porque yo nací en San Cugat, casualidades de la vida. En el car, claro. Yo con el colegio de Pindes Valles que saltaba al patio al car de San Cugat salté a la colchoneta de Serevigui Bupka donde hacían los anuncios Nike y Pepe Skoda que era el director técnico. Su hermano era mi mecánico, Tony Skoda. Entonces hicieron ahí una situación para crear un departamento no olímpico que era el motor y fui el pionero de ser el primer atleta no olímpico dentro del car de San Cugat como motor. Pues a mí me enseñaron a educarme mi físico. Entonces yo muchas de mis carreras las he ganado porque físicamente estaba mucho más fuerte de los demás y lo reconozco. tenía un talento grande para ir en moto pero mi ayuda del físico en mi época fue una diferencia muy grande en muchos aspectos en las Superbikes que eran dos mangas y esto me ayudó muchísimo pero es que ahora si un piloto no se cuida de físico de alimentación de cabeza de no salir de fiesta de todo es que está tan apretado hay tanta información que ahora el departamento este que empezamos en el CAR ahora es el departamento más importante del CAR de San Cugat o de los más importantes porque todos van allí a hacer pruebas de esfuerzo el preparador físico el psicólogo Befón todo entonces esto lo empezamos como mucha desinformación en las motos siempre ha habido eso lo dijo Kribille una vez que se dio cuenta en un momento dado que el nivel físico de Duhan era muy superior al suyo y que el tío estaba hecho una bestia fue cuando se fue a convivir con él y estuvo entrenando con él porque Duhan en los 90 era un nivel muy alto de preparación física y la última cosa solo sumado que yo creo que el último punto que le faltan a las motos es esa seguridad jurídica de los contratos que acabará llegando para que estos asientos quizás se queden más ¿no? es lo último que le faltaría es un punto que bueno pero ahí tienes la organización del campeonato para validar esto de alguna manera todos conocemos ejemplos de equipos que por ejemplo han maltratado a su personal hablemos claro equipos que han dejado dinero a deber a los mecánicos y antes de entrar antes de entrar Liberty Media en acción Dorna antes cogía al equipo y decía o te pones al día con tus mecánicos o te vas fuera porque todo va creciendo o sea que decir que hace 20 años las motos era un abismo a lo que es ahora todos lo sabemos mira la parte psicológica decíais que es fundamental alguien que es capaz de escribir esto lo voy a recordar otra vez seguro que lo escuchasteis ayer cuando lo leyó en Dazón pero es que es para reflexionar un tío de 18 años que tiene la frialdad de escribir esto y te lo cuenta y alguien decía es que estamos todos los del equipo llorando y el tío no llora es que no llora bueno no lloró en público en privado sí dijo David Alonso que la noche antes el sábado por la noche estaba muy estresado como es normal y escribió lo siguiente me asusta el hecho de pensar cómo me puede cambiar la vida en menos de 24 horas es por la noche y solo tengo ganas de llorar me miro al espejo y me digo a mí mismo mañana vas a ser campeón del mundo y se me aguan los ojos no sé si soy realmente consciente ante la situación ni si estoy preparado para ello es el sueño que siempre he querido desde pequeño y ahora ahora que lo tengo ahí delante a solo unas horas es cuando más lejos parece estar por suerte suelo dormir y al menos el sueño no me quitará o no lo sé lo único que sé es que si mañana sobre las 12 estoy leyendo esta carta como hizo significa que sí que lo he logrado perdón quería decir que lo hemos logrado que importante que es este final de aplicar no la primera persona sino la tercera persona por lo que tú decías porque él es consciente de que el equipo lo forman todos sí sí y sobre todo para gente joven que es lo más importante porque de crack o de gente que hemos que tenía el talento pero que se han perdido por el camino hay una lista brutal algunos porque han tenido mala suerte por temas de lesiones por temas pero otros que se lo han currado ellos mismos solitos o sea lo de hundirse hay bastantes pero mira haz la lectura de esta es que es cristial como fomenta el dar para recibir y él como él naturaliza la situación de que todo su entorno se contagie de esta filosofía que es la de la de crear situaciones ¿por qué? porque en las motos muchas veces lo sabes Ramón hay mucho piloto que su confianza ha sido del hombre de los neumáticos su confianza su click ha sido el de la pizarra su confianza ha sido el que le traía la botella pequeños detalles muy marcados que no son el esfuerzo grande sino es el pequeño esfuerzo entonces eso es un valor de que él sabe que los detalles solamente acompañado muy bien por Nico Terol que es una persona muy muy sensible hace que que él este detalle es el que marque mucho la diferencia fijaos en un detalle las celebraciones como celebra a David Alonso las carreras a los Rossi o a los Jorge Lorenzo o sea monta una performance pero no son performance gratuitas ayer saca una pocket bike en el país donde se vuelven locos por las pocket bikes pero también es un homenaje a Kike Bañuls que fue quien le inició en el motociclismo en este caso con las pocket bikes su capacidad mediática habla cinco idiomas ese carisma que transmite que todos se parten la caja cuando hablan con él porque es un tío que siempre está riéndose Mar Marquez decía a mí me gusta la gente que siempre está risueña la educación la simpatía y luego las valoraciones que han hecho Ernest todos los grandes campeones sobre él que las hemos escuchado este fin de semana a Pedro Acosta a Mark Márquez Peco Bañaya hemos escuchado unos comentarios sobre él buenísimos y cómo fueron al pitlane a felicitarle cuando cruzó la línea de meta esto no se ve tanto pasó con Acosta lo mismo cuando estaba en las ruedas de prensa con ellos de ahí de las cinco de la tarde de los jueves y pasó con Mark también cuando llegó Mark al final me parece que es una escalera que los tres pertenecen a la misma son de la misma calaña claro los buenos reconocen a las de su talento el talento el trabajo reconoce trabajo la educación reconoce educación es que ya solamente esta carta que escribió o sea me parece que es que ya es de un 10 de juegos forales de ir al colegio de que él no se dedicar a las motos estuviera en el colegio ya le darían un 10 por esto si cuando lo leyera pero es que encima esto lo hace la noche del hotel ese de Demotegui ahí en el circuito o no sé si estaba ahí un 8-1 milla donde fuera y fíjate una cosa al final ahora que ya en el whatsapp se puede corregir pues mandas y dices ah no que me he equivocado y en lugar de borrarlo o asterisco y por la palabra que has cambiado lo puedes editar él al final lo podía haber editado cuando dice lo he conseguido no perdón lo hemos conseguido no perdón quería decir que lo hemos logrado lo podía haber dicho lo hemos conseguido y no nos dice lo primero no no esto es honestidad esto es honestidad honestidad y saber de lo que está hablando decir lo he conseguido soy un piloto soy egoísta porque para ganar tengo que ser egoísta tengo que ser cabrón pero luego digo no pero tengo que ser lo otro también y lo pone en la misma frase no borra uno o el otro porque sin el yo no hay en nosotros tampoco entonces es que me parece ese tío es que yo tuve la suerte de narrar el año pasado sus carreras y verle y conocerle y verle el paddock y te enamoras pues eso es precisamente lo que yo creo que tenemos que cogerlo como un ejemplo de lo que tiene que ser y el hecho de que reconozcas siempre que esto no lo haces solo que hay un técnico que hay unos mecánicos eso es lo que ha hecho ¿por qué? porque hay una frase que yo uso mucho que es la realidad del paddock y es todos tenemos hijos o hemos estudiado y es aquello de he aprobado o me han suspendido ¿sí? famosa frase de excusas en el paddock eso es constante el he aprobado es decir he ganado yo o es que no he ganado porque la moto el equipo y tal y los valores que de momento está transmitiendo este chaval son los que tienen que prevalecer para futuras decir no no hay que valorar hay que entender que esto es un trabajo de equipo y ahora de momento hostia impecable lo que a mí me transmite este chaval y el discurso que me transmite y la contundencia porque claro ha ganado el título ganando lo fácil era necesitaba marcar tres puntos más es determinación nivel campeón pero lo han hecho muchos en el momento aquel de decir no no yo voy a ganar hay que estar muy seguro para hacer esto ya pero es que por eso ganan me lo aprovechó me ha ido me ha ido